Seguimos recorriendo el mundo con información y vamos a repasar las palabras del Papa Francisco tras el Angelus. Este domingo recordó los conflictos en Medio Oriente y dijo que la guerra es una derrota para todos. Basta por favor. Este fue el pedido que realizó este domingo el Sumo Pontífice, pidiendo, bueno, respeto para las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano, luego de los recientes ataques israelíes. Lo que hizo fue, bueno, nuevamente instar a un alto al fuego en Oriente Medio porque dijo que la guerra es una derrota sobre todo para quien se cree invencible. Vamos a repasar parte de lo que decía entonces el Papa Francisco al término del rezo dominical del Angelus en la plaza de San Pedro ante los miles de fieles. dijo, pido otra vez más un inmediato alto al fuego y que en todos los frentes se recorran las vías de la diplomacia y el diálogo para obtener la paz. De esta manera el Papa mostró su cercanía con todas las poblaciones implicadas. Hablamos de Palestina, Israel, el Líbano y dijo entonces, pido que sean respetadas todas las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Bueno, de esta manera se refirió a los ataques que han recibido la condena internacional, ¿no?, de los últimos días. Recordemos también que el pasado viernes los líderes de los gobiernos de España, Francia e Italia también expresaron su indignación y calificaron de injustificables estos ataques y de grave violación de las obligaciones de Israel y del derecho internacional. Bueno, dijo que la guerra es una ilusión, una derrota, que no va a traer nunca la paz ni tampoco la seguridad y que es una derrota para todos, sobre todo para quien se cree invencible. Bueno, también rezó por todas las víctimas, por los desplazados, por los rehenes, a quienes deseó que sean liberados enseguida. Mostró además su esperanza de que sea útil, ¿no?, el sufrimiento generado por el odio y la venganza y que, bueno, acabe pronto este conflicto que se está dando en Medio Oriente. ¡Gracias!